Es una de las pistas de Skypar más importantes de la Comunidad de Madrid, así nos lo trasladan fundamentalmente no solamente profesionales, sino también aficionados a este deporte, y en ese sentido es desde luego para nosotros, para el equipo de gobierno, en este caso es una satisfacción el hecho de que después de muchas conversaciones que hemos ido teniendo con diferentes colectivos, hayamos llegado a un modelo que, vuelvo a repetir, va a ser referente en la Comunidad de Madrid. Si uno entra en las redes, en el debate que hay, pues creo que en ese sentido es de destacar que todos manifiestan que esta es una de las mejores pistas de todo el conjunto de la Comunidad de Madrid, por lo tanto creo que entre todos hemos acertado, el trabajo del patronato, de los técnicos municipales, de los colectivos con los cuales hemos venido hablando durante estos años, y mañana vamos a proceder a lo que es la inauguración, con una demostración de profesionales sobre el tema. Esto es una inversión 100% municipal, que está en torno a los 350.000 euros, a los cuales se ha añadido también la pista de patinaje que tenemos al fondo, y aquí lo que pretendemos es que estén todas las edades, desde los profesionales, aquellos que tengan ya un nivel superior, también los que estén en el aprendizaje, niños, niñas, jóvenes, en nuestra ciudad tiene en torno a 800 metros cuadrados, por lo tanto un sitio cerrado en este sentido, y que creo que va a dar satisfacción también a esos colectivos que durante tiempo también nos han demandado unas instalaciones de estas características. Por lo tanto me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho todos los departamentos del ayuntamiento, repito, desde el patronato, desde la concejalía también de infraestructuras y urbanismo, y no cabe la menor duda que mañana sería un día importante, y que yo aquí también quiero aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a aquellos usuarios, a aquellos jóvenes, que fundamentalmente son jóvenes, lo que lo utilizan, pues que lo cuiden, ¿no?, que lo cuiden porque en definitiva es para ellos, para su disfrute, para su aprendizaje y para sus entrenamientos, y por lo tanto pues tienen que ser ellos también los que motiven al resto de los jóvenes y vecinos y vecinas de la ciudad a que se cuide, que no se pinte, ya tenemos algunas pintadas, no por el hecho de la pintada, sino porque también los profesionales y los expertos en este tipo de deportes nos indican que eso convierte en más peligroso el tema por la pintura que siempre se escurridiza, ¿no?, por lo tanto espero que se cuide, es una inversión importante que ha hecho el ayuntamiento de Fonlabrada, es decir, los vecinos y vecinas de Fonlabrada, y hago ese llamamiento, pues lógicamente, para que se utilice masivamente, pero que a la misma vez se cuide. Y nada más, esto es un poco lo que hay, verán ustedes que son magníficas las instalaciones, en el reportaje que puedan sacar, y mañana, vuelvo a repetir, pues a partir de mañana ya quedará abierto al público en general.